Los 40 Music Inspires Live Somos Magazine, The Radio Show Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gente bonita, gente hermosa de la ciudad de Los Dolaredos Mi nombre es Charlie Boy Lozano Y estaremos hasta las 7 con Los 40 Somos Magazine, Radio Show Haremos un recorrido musical de la mejor música ochentera Y principios de los noventas No te desconectes del noventa y nueve punto tres Porque Charlie estará contigo Los 40 Music Inspires Live Comenzamos el recorrido musical de los ochentas y noventas Aquí estamos comenzando con este llamado Elmer Figueroa, conocido internacionalmente como Cheyenne Este muchacho ha vendido más de 50 millones de álbumes en todo el mundo Y este es uno de sus grandes éxitos Mejor conocido como América Fiesta en América Charlie está contigo Fiesta en América Fiesta en América Fiesta en América Fiesta en América Hoy corren malos tiempos, ya lo sabes, buen amigo La guerra y la mentira no parecen terminar Lo cierto es que de pronto, sin saber cómo ni cuándo Lloraron las guitarras entonando una canción Millones de latinos con un solo corazón Fiesta en América 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 No dudes más, amigo Ven a bailar Ven a soñar conmigo Bajo la magia de la luna tropical Nos unirán nuestras palabras al cantar Oye, amigo Ven a bailar conmigo El destino Nos abrirá el camino El destino El destino No lo podemos evitar Porque hoy es fiesta En América 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 Y juntos viviremos nuestra fiesta Nuestro mismo Millones de latinos con un solo corazón Porque hoy es fiesta en América Porque hoy es fiesta Fiesta en América Fiesta en América Fiesta en América Somos Magazine The Radio Show Seguimos aquí en los 40 Somos Magazine Radio Show A través del 99.3 Y recuerda que esta es la música De autos Moda y Rock and Roll Que fue grabada A finales de 1986 Y es el grupo de las chicas Llamado Fandango Charlie contigo A través del 99.3 No te desconectes Súbele Deja que truene la bocina Los 40 Music inspires life Cada día al despertar Llena de curiosidad Miro al mundo con los ojos Niños Tú me gusta ser así Cada instante para mí Es como asistir A un gran milagro Uoh, uoh, uoh Autos Moda y Rock and Roll Uoh, uoh, uoh Nuestra Civilización Uoh, uoh, uoh Autos Moda y Rock and Roll Uoh, uoh, uoh Luces Ritmo y Diversión ¡Bien! Emoción Emoción tras emoción Te confieso que hoy por hoy La mayor escuela está en la calle Uoh, uoh, uoh Motos Chicos Diversión Lo mejor de lo mejor Todo cuanto quieras a tu alcance Uoh, uoh, uoh Autos Moda y Rock and Roll Uoh, uoh, uoh Nuestra Civilización Uoh, uoh Autos Moda y Rock and Roll Uoh, uoh Luces Ritmo y Diversión ¡Bien! Uoh, uoh Autos Moda y Rock and Roll Uoh, uoh, uoh Mafia Vete en mi color Uoh, uoh Luces Música Y Diversión Uoh, uoh Autos Moda y Rock and Roll Uoh, uoh, uoh Nuestra Civilización Uoh, uoh Vida Ritmo y Diversión Uoh, uoh Juegos Juegos Vete en mi color Uoh, uoh Autos Moda y Rock and Roll Yeah Somos Magazine The Radio Show Y gracias por estar Escuchando los 40 Somos Magazine Radio Show Este que te habla es Charlie Charlie Boy Lozano Y estamos mandando un saludo A todas las chicas bonitas Y también a todas las feas Pero no se preocupen las feas Porque recuerden que La suerte de la fea La bonita la desea Y vamos a escuchar música Música con la presencia de una chica Que es alta, esbelta, espigada Que con su gracia de man Extrae de cabeza a muchos galanes En la presencia de Sasha Socorro Aquí está su canción llamada No me extraña nada Charlie está contigo Los 40 Music inspires life No me extraña nada Que te vayas Música Hace tanto tiempo Que no vas a en mí Música Has jugado el alma tuya Te despido Música Y adivino que esta vez No volverás Música Música No me extraña nada Música No me extraña nada Que te vayas Música Nada, nada, nada No me extraña nada de ti Música Música Nada, nada, nada Nada, nada dejas de mí Música En mí Nada, nada, nada Es por la huella de ti Música Música Nada, nada, nada Puedes irme sin mí Música 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 Eres como un vuelo sin llegada Se cerraron ya de golpe los caminos Conmigo desde hoy no cuentas más No me extraña nada No me extraña nada Que te vayas Nada, nada, nada No me extraño nada de ti Nada, nada, nada Nada de ti Nada, nada, nada Nada, nada, nada Sin ti Nada, nada, nada Puedes irte sin ti Sin ti Somos Magazine, The Radio Show Y regresamos al noventa y nueve punto tres Los cuarenta Somos Magazine Radio Show Vamos con más de décadas Pero antes de esto te recordamos que hoy por la noche viernes Nos vemos en Santo Remedio Restaurant Somos Magazine y los cuarenta presentan Summer Music Fest Música en vivo con el grupo Venus DJs performan Y como invitadas las real latinas Hoy viernes en Santo Remedio Restaurant Aquí está la presencia de la popular cantante, actriz y presentadora de televisión mexicana Yuridia Valenzuela Canseco, mejor conocida como Yuri Es de las pocas artistas que se han mantenido vigentes en los últimos treinta y nueve años Aquí está ¿Qué te pasa? Charlie está contigo Los cuarenta Music inspires life ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? La tormenta ya pasó Y en todas las aceras nuevamente brilla el sol Ven únete a la fiesta ¿Qué te pasa? Deriva la muralla Sala, cómate al balcón No seas aburrido Lo mejor y lo peor Tenemos que vivir lo que te pasa ¿Qué te pasa? No pongas esa cara El amor y desamor Son plumas en el viento Van y vienen sin control Dale tiempo al tiempo ¿Qué te pasa? Acorta la distancia Deja de buscarle ya Estos cinco pies Al gato que no tienes razón En el fondo igual que yo Con el alba echas pedazos Vuelves a empezar Siempre de cero ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? Ya no hay lluvia Fíjate Ni nubes en el cielo Nuevamente brilla el sol Disfruta del momento ¿Qué te pasa? No pongas esa cara El amor y desamor Son solo un accidente No te dejes deprimir Disfruta de la gente ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? Uh, 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 uh Ay, ¿qué te pasa? Ven para la muralla Ay, ¿qué te pasa? Somos Magazine The Radio Show Solo han pasado Algunos días Todo ha cambiado Con tu partida Hay platos sucios En la cocina Y un perro triste Que no te olvida Hoy me doy cuenta Que me haces falta Y me pregunto ¿Qué pasaría? Si de repente Tú te marcharas Para siempre En mi vida Soy un desastre Cuando tú te vas de casa En el armario Ya no encuentro las corbatas Soy un desastre Y no entiendo lo que pasa Ya estoy cansado De comidas enlatadas Soy un desastre Y sin ti yo estoy perdido Tus vacaciones Se tropean mis sentidos Soy un desastre Y me siento confundido Quiero decirte Que ya basta de caprichos Soy un desastre 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 Sin ti Soy un desastre 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 Sin ti Hoy me doy cuenta Y me haces falta Y me pregunto ¿Qué pasaría si de repente tú te marcharas para siempre de mi vida? Soy un desastre cuando tú te vas de casa, en el armario ya no encuentro las corbatas Soy un desastre y no entiendo lo que pasa, ya estoy cansado de comidas enlatadas Soy un desastre y sin ti yo estoy perdido, tus vacaciones estropean mis sentidos Soy un desastre y me siento confundido, quiero decirte que ya basta de caprichos Soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre sin ti Soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre sin ti Soy un desastre sin ti Somos Magazine, The Radio Show Regresamos aquí en décadas, recuerda que estamos en décadas Todos los viernes, todos los viernes el programa se transmite de 5 a 7 de la noche Por los 4099.3 FM Atención para mañana sábado, vámonos al Rebe Al Rebo, recuerda amigos que todos los sábados somos de Rebo Bar Todos los sábados está la fiesta en el lugar donde tocan los mejores grupos en vivo Con el mejor rock pop en español Y los mejores DJs Jugando durante toda la noche de sábado la mejor música para cantar, bailar con los amigos Si cumples años tenemos tu mesa con todo el personal atento para que se la pasen con lo mejor Rebo Bar, atrás de Palenque Grill, los sábados llégale a Rebo Bar Y este es el estilo merengue, house, de Proyecto Uno Estos chicos son originales de la ciudad de Nueva York Y esta es música para las dos romperas Reggae hip hop is my motto Jump up and down, brinca pa' ira y pa' abajo Magic One es el hombre de la hora Proyecto Uno gives you more of that stuff That's tough, no bluff, it's rough, enough Yo quiero bailar, yo quiero cantar I wanna dance and sing like a star Sana, sana, culito de rana Today's a Puerto Rican y mañana Es una Dominicana, Americana o Cubana Dance, dance, dance and give me the chance, chance, chance To romance, romance, romance and get in your pants Word up Brinca, 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 brinca Magic One y Proyecto Uno es mi turno, call mi chulo Listen to the tune, it'll rock, plus it's hot like June La música es caliente, soy doctor y tú eres mi paciente If you don't feel well, get on the dance floor And ask for more and more, más y más Move your ass, pieces pass, pop the truck It's the New York jumping jersey funk So dance, dance, dance and give me the chance, chance, chance To romance, romance, romance and get in your pants Word up Brinca, 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 brinca I'ma check it out Check it out Check it out Jump 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 Juego, juego, llámalo bombero Yo como plátano, pero no soy un platanero If you like the sound of the pound Move your ass, we're rounding around Uno, dos, tres, cuatro Yo soy macho, macho, macho Cinco, seis, siete, ocho Yo soy loco, loco, loco Loco Throw your hands in the air I don't care where there is competition I'll stomp the mission and drop petition and stop the wishing Brinca, 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 cuartos, tú estés en la pista Brinca 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 Brinca, brinca, brinca Chiquiara, chiquiara, chiquiara Chiquiara, chiquiara Chau, 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 chau Chuvent, quuventjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubentjubent Chau, 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 Ch Somos Magazine, The Radio Show Y seguimos aquí en Los 40, Somos Magazine, Radio Show Este es el quinteto juvenil de los noventas Originario de Chilangolandia Y que recientemente están de regreso en el escenario Gracias a la gira noventa Pops Tour Es el grupo de calor Charlie está contigo Los 40 Music inspires life Para que sube el cubo, muévelo Para que sube el cubo, muévelo Voy a mover el cubo, hazlo ya Voy a mover el cubo, hazlo ya Voy a mover el cubo, hazlo ya El cubo, la cadera, todo eso es oasis Siempre que lo sientas y hazlo de una vez Poco lo que pido, si te todo seas prendido Divertido con el cubo, hoy movido La música se presta así de fresca A mover el cubo, así dale con fuerza El DJ vas buñando como lo hacen torramecer Solo con los discos y rayando con estresa Firmeza en el cubo, es tu turno Y a moverlo todo, todo no es seguro Yo voy a bailar con un sabor que nadie tiene Meneando la cadera, ¿entiendes? Ven para acá, ven para acá, ven para acá, sí Tócalo, saquelo, vido, déjalo, siéntelo para ti Vamos a tocarlo, el cubo, atacarlo Solo, solo tú, tienes que cortarlo Siempre yo lo digo en español, en español Claro, sí señor, hazlo con sabor Ahora te doy y sin mucho más y sin pensar No soy capaz de darte todo, todo y no quedar atrás Pusa con mi rola, hazlo, hazlo, dale Dale, empieza ya conmigo, es la hora Para que yo pueda así contigo Digo mami, mami, suelta, suelta el cubo Puro, cubo, puro Suéltalo, páralo, suelta, lo apretalo, cógelo, subalo, si No lo pares, no lo dejes, no lo sueltes, men Solo lo repito, solo lo repito Suéltalo, páralo, suelta, lo apretalo, cógelo, subalo, si Dale si la mano hermano, dale a tu pareja Nada no la pares, déjala que crezca Presa, el cubo, endereza, presa, presa Atención a la canción, el cubo, la sensación Para que se hude el cubo, muévelo Voy a mover el cubo, hazlo ya Voy a mover el cubo, hazlo ya Suena bien, hazlo, menea Suena bien, hazlo, menea Suena bien, hazlo, menea Hazlo, 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 menea Suena bien, hazlo, menea Suena bien, hazlo, menea Suena bien, hazlo, menea Hazlo, 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 menea Hey, darle con impieza y claridad para captar y dar Es un claro rap que me revengo a reventar Ven, ven a escucharlo, siéntelo, siéntelo, tómalo tú Muévete, ven, te siempre atente como se siente Múvelo, déjalo, múvelo, déjalo, múvelo, déjalo, mira Ven, claro, 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 a bailarlo, ten, ten No, deberes tú parar y no te veas ir muy mal, men Dejar a tu pareja si no quieres tú bailar Síguele por tu parte, sí, síguele por tu parte Síguele por tu parte y que nadie te aparte de moverte De repente detenerte, no, sabroso, sabroso, sí Cadencioso, yo lo gozo Ven para acá, ven para acá, ven para acá, sí Tócalo, falcalo, míralo, déjalo, siente, no es para mí Vamos a tocarlo, el cubo, atacarlo Solo, solo tú, tú tienes que soltarlo Ven, 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 ven Somos Magazine, The Radio Show Ok amigos, esta tarde Charlie y tú contigo Recuerden que todos los viernes de 5 a 7 está a través de los 40 Somos Magazine, Radio Show Yo soy simplemente Charlie Boy Lozano Y hablo un rato, largo rato Todos los viernes estaremos aquí contigo Bye bye, sayonada, see you later Till tomorrow, bye Los 40 Music inspires life Heart, face, and promises I've had more than my share I'm tired of giving my love And getting nowhere Nowhere What I need is somebody Who really cares I really need a lover A lover that wants to be there It's been so long since I've touched a holding hand I can't put my love on the line That I hope you understand So baby, if you want me You've got to show me love Words are so easy to say I'm tired of getting caught up in those one night affairs I'm tired of getting caught up in those one night affairs What I really need is somebody who will always be there Don't you promise me the world Don't you promise me the world All that I've already heard This time around for me, baby Actions speak louder than words If you're looking for devotion Talk to me Come with your heart in your head Because my love is guaranteed So baby, if you want me You've got to show me love Words are so easy to say You've got to show me love You've got to show me, show me, show me, baby You've got to give it to me, give it to me, give it to me, give it to me, yeah I don't want a face, don't want no for me I need your love Show me, show me, show me, show me, baby Give it to me, give it to me I am not a toy, I'm not a plaything You've got to understand If you're looking for devotion Talk to me Come with your heart in your head Because my love is guaranteed Los 40 Music inspires life A partir del sábado 5 de agosto Revolucionamos las noches de Office Sports Bed and Grill Con nuestras noches de Rebo en Office Despacito Viernes Los mejores DJs Los mejores DJs Sábados Los grupos en vivo más espectaculares Con los éxitos de los noventas Office Sports Bar and Grill Estamos en 7128 Rosson Lane En Laredo, Texas Informes 956-568-5410 Somos moda Somos tendencia Somos cultura Somos entretenimiento Somos la revista Comparte con nosotros tus eventos sociales importantes Y forma parte de nuestra imagen Somos magazine Y somos como tú Para más información llama al teléfono 956-333-6618 Somos magazine Siete banderas Restaurant Te invita a disfrutar de su deliciosa comida y cena Un lugar para festejar y pasarte la de lo mejor Siete banderas En el centro de Laredo, Texas Jueves, viernes y sábado Las mejores bandas en vivo Reserva 956-796-0210 901 Iturbide Street Laredo, Texas Border Foundry Restaurant Bar Ven y disfruta de la mejor comida en los dos Laredos Calidad en cortes frescos Los fines de semana música en vivo en el patio Reserva al 956-724-5907 Setenta y siete dieciocho McPherson Road Laredo, Texas Los cuarenta Music inspires life Design Class Boutique Si buscas la última tendencia en moda La mejor calidad y exclusiva ropa para dama La encontrarás en Design Class Boutique Visítanos en el setenta y cinco once de McPherson Road Suite 2A Abierto de once de la mañana a ocho de la noche Design Class Boutique Con teléfono 956-568-7743 El lugar ideal para la mujer que gusta vestir muy a la moda Design Class El fin de semana inicia desde el martes en Santo Remedio Restaurant Martes de karaoke Miércoles de salsa Jueves norteño y banda Viernes retro Sábado lo mejor de la fiesta Los dos Laredos Y domingos de reggaetón y hip hop Reservaciones 956-462-7437 611 Chilo La mejor música en vivo y DJs Ven y festéjate con todos tus amigos Buen ambiente Buen servicio en Santo Remedio Restaurant